Música José Luis Munuera Montero en el césped y José Luis González González en el VAR serán los encargados de dirigir la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona Dos árbitros con graves errores que han perjudicado al Real Madrid, tanto en el césped como desde la Sala Bor Empecemos con Munuera Montero, el colegiado andaluz fue el protagonista junto a Melero López, del famoso OK José Luis Tras este escandaloso penalti de Rulia Vinicius en un Real Madrid-Real Sociedad, ambos árbitros fueron incapaces de rectificar su error Quiero vela, quiero vela, quiero vela José Luis, todo OK, todo OK, José Luis, todo OK Munuera Montero también ha protagonizado momentos surrealistas Estando en el VAR en un Eibar Real Madrid, dio un gol al equipo armero rectificando un error del árbitro principal Y fijaos en su reacción, choque de manos con sus asistentes, celebrando su acierto y el gol del Eibar En el VAR estará González González, un árbitro que recientemente ha estado en el foco de la polémica Sobre todo por el doble rasero de sus decisiones Porque para él esta mano de Nacho es penalti Pero esta clara de capa no, a pesar de cortar el autopase de Vinicius Ni esta de Miranda, evitando un remate a puerta González González tampoco fue capaz de señalar este penalti a Marcelo, tras un escandaloso tirón de pelos Pero si hay un partido donde los errores en cadena perjudicaron al Real Madrid E incluso le privaron del pasado título de liga Fue en el Real Madrid-Sevilla de la temporada pasada Volvemos al doble rasero, porque González González, estando en el VAR No avisó a Martínez Munuera de esta mano de Diego Carlos dentro del área Pero sin embargo, si lo hizo con esta completamente involuntaria de Militao Estando de espaldas, en el aire y girándose En ese mismo partido tampoco avisó al árbitro de este penalti de Óscar Rodríguez sobre Casemiro El sevillista resbala y derriba al brasileño Munuera, Montero y González González arbitrarán el Clásico Esperemos que en esta ocasión no sean los protagonistas del partido Te digo El vídeo es muy bueno Muy bueno Y es real Me parece muy bueno Muy bueno y es real Hoy analizamos el contenido Me parece un vídeo muy bien hecho Felicidades al compañero que lo ha hecho Es brutal Y es real No sé qué quitar 형es Imagenes No sé lo que quitar No sé lo que quitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!